En el caso de las ovejas, ocupo para hacer un desparasitante natural, un orgánico, una fórmula sencilla y muy buena. En el caso de las ovejas, ocupo ramitas de epazote, semillas de ayote, ajo y chicha para elaborar un desparasitante. Como dado, la semilla de ayote se muele, las ramitas de epazote lo mismo, machacados o molidas, el ajo igual y se hace la mezcla, se hace la mezcla y luego se deja guardado por unos 15 días. Después de 15 días, se cuela bien y se le da. Cuando las ovejas tienen parásito, se hace una revisión del ojo, se le da vuelta el párpado y se les revisa el color del párpado. Cuando está bien rojito, es porque las ovejas están bastante sanas o bien sanas. Y cuando está más pálido, pues porque tienen presencia de parásito. Como yo he rescatado y las reproduzco también, es que uso bastante jarabe espectorante. A los pollitos, desde el primer día que nacen, solo se les da una gota al día. El siguiente día otra gota de ese jarabe, el tercer día otra gota. Y azúcar, agua medio dulce, que beban y no se enferman. Y he rescatado pollitos que casi muertos. El jarabe espectorante lo está preparado a base de hoja de eucalipto. Cuatro libras de hoja de eucalipto. Así recién cortadas, se mueven y se ponen tres litros de agua. Agua limpia, a cocer, a que empiece a herver. Cuando ya esté hirviendo, se agregan las hojas de eucalipto o molidas o así enteras. Y luego se le baja el fuego y se tapa para que no se evapore. Y luego le agrego la carne de una hoja de sábina. También le pongo ocote, rajita de ocote. Después le pongo ajo. No mucho, poquito para que no quede muy fuerte. En ese mismo cocimiento. Lo bajo, lo cuelo y lo vuelvo a trasegar en el mismo traste y lo pongo al fuego una vez más, a fuego lento. Y luego le agrego la azúcar. Quede como jarabe. Y eso queda muy buenísimo. Tiene la capacidad de aguantar un año, pero guardado, sellado, en la sombra. Y eso se le da. A las aves cuando están adultas, se le da 12 ml por ave durante tres días seguidos. Yo lo uso como preventivo y funciona. Y si se usa como curativo, pero hay que darle un tratamiento todos los días, hay que darle topeces al día para que pueda curarse. Y es muy efectivo. mis manos producen sembrando la tierra. Si todos sembramos, no habrá más miseria. Trabajando de que el campo es más digno a la vida.